Duplay Promotion En algo que provoca que te vuelvas ya loca Cuando estamos a solas los dos en la cama Dime cuentas tu maldad, ¿quién tendrá que me amas? Me pido esta noche, solo sientelo Mi cuerpo junto a un Walton G Solo sientelo No me hables, no me digas Mi sientelo Mi cuerpo junto a un Walton G Solo sientelo No hablo y no digo Sientelo Con mis manos, ojos, yo tu cuerpo Con las hundas, el mío Y tengo el orgasmo que me ha hecho prometir Eyaculando mi luz como la primera vez Ya ves, como ves, aquí me encuentro otra vez Eyaculando mi luz como la primera vez Ya ves, como ves, aquí me encuentro otra vez Y no quiero que me mire Y no quiero que me mire Mucho menos que mire Solo yo te pido Y sientelo Mi cuerpo junto a un Walton G No me hables, no me digas Y sientelo Mi cuerpo junto a un Walton G Solo sientelo No hablo a mí No hablo a mí, no digo nada Siéntelo 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 Solo sientelo Siéntelo Siéntelo Solo sientelo Mi cuerpo junto a una puñeta Gua, guau, 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 guau. Que ya te encendí, wey Eso quiere encender Un cuerpo ya me limpio Vámonos pa' la cama que ya te encendí, wey Vámonos pa' la cama mami Vámonos pa' la cama mami Vámonos pa' la cama, y Vámonos pa' la cama, y Vámonos pa' la cama que ya te encendí, wey Siente mi aliento en tu cuello Se te paran los pelos Porque quieres Sexo quiero yo No quiero hablar de Corazones Ni de mal de amores Esta noche lo que Quiero es sexo Quiero yo Pasar mi lengua en tu boca Y cante la ropa Y que no sirve poco a poco Sexo quiero yo Hacer que tu grites en mi nombre Se le pedir Gente complace En las noches Sexo quiero yo 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 Te invito a conversar a base de tu vida Y beber Y beber hasta de adiar Placer de sexo Quieres placer Te di placer Y más de mil venias Fantasias Te dijiste Yo sé que una lista es Lo que no es amor Quieres pasión Y sexo Y sexo Todos los días Llevarte a mi cama Y hacerte mía Llego ya Llego ya Ya estamos la sigue Te invito a bailar No podrán parar Solo Te invito a bailar Te invito a bailar No podrán parar Te invito a bailar No podrán parar Te invito a bailar No podrán parar Solo ven Y como es de esos mujeres, ok Sienten los ojos, tratan los mojemos Y más adentro, más a fondo, ok, mujer Te apuesto en lo que sea que no adivinas Que en fatal adivinas le empieza con D Sientenlo, tratanlo, sientenlo, tratanlo Sientenlo, tratanlo Sería así Esa noche quiero darte Esta noche en ese engurra Hacerte a la mala Y empaparte en el sudor, mujer 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 Siente pillado Seguimos, paramos Seguimos, paramos Seguimos, paramos Coño, ya que estamos como si fuera un party de esos de antes ¿Dónde están las gatas? Una Para perrear, perreo, perreo Una gata para acá Perreo, perreo ¿Tú tienes disquitos ahí? Disquitos para las nenas y para la gente ¿No tienes disquitos por ahí? ¿Tienes UpCity, malfaka? Mira, este es DJ Choque Uno de los DJs de Orlando De los más duros que estaba Por todo eso, le mete duro Tiene cara de retardado, pero es buena gente ¿Estás ahí? ¿Dómalo otro? ¿Dómalo otro? Tiene cara de retardado Tiene cara de retardado, para ver el mundo Y yo a ti te rozo a la vez Yo quiero que te pides la ropa Pero tú no quieres No quieres ser Te pido para otra cosa Y no va a ser si no te pido Ahora vamos, borrico, borrico arriba, borrico arriba Te hagamos el amor con la ropa Siente la pasión de reggae Cuando tú apretas la rosa Y yo a ti te rozo a la vez Yo quiero que te pides la rosa Pero tú no quieres Y me dicen que falta una cosa Y no lo haces si no cante reggae Reggae, que no lo haces si no cante reggae Reggae, que no lo haces si no cante reggae Reggae Muevelo, 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 muevelo Y hagamos el amor con la ropa Siente la pasión de reggae Cuando tú apretas la ropa Y yo a ti te rozo a la vez Reggae, yo quiero que te quites ropa Pero tú no quieres Y me dicen que falta una cosa No lo haces si no cante reggae, reggae No lo haces si no cante reggae, reggae No lo haces si no cante reggae, reggae Mi gente, salga por ahí a William y a la gente He visto un par de gente que hace un año no veía Los quiero Me diste un beso con ese listi de rojo, rojo, puta, bellaca, pasión Mira, vamos a tirar un cortecito de lo que estamos tirando por ahí Hice un temita ahí con Ñengo Vamos a tirar un cortecito ahí para que la gente lo... Los rifles y las cortas, los palos en la mano te andan buscando Te están esperando vuestas peleas Evita que no seas el último en enterarte Tan suelto en la brega, con furia te esperan con ansia, están muertos de hambre ni con estas vacunas Recuerda que la piel se quema y no es de papel Y yo pa' los míos puestos, y yo andate mío pa' los míos puestos Pido, dame, salto, ese es mi protección Ilumine mi camino y me velele pala Y yo pa' los míos puestos, muchos enemigos y amigos se han muerto Pido, dame, salto, ese es mi protección Ilumine mi camino y me velele pala Los rifles y las cortas, los palos en la mano te andan buscando Te están esperando vuestas peleas Evita que no seas el último en enterarte Tan suelto en la brega, con furia te esperan con ansia, están muertos de hambre ni con estas vacunas Recuerda que la piel se quema y no es de papel Y yo pa' los míos puestos, y yo andate mío pa' los míos puestos, y yo andate mío pa' los míos puestos Ellos no saben que quieren con su vida, con pinga, se muerga, con pinga cuando los pilla Se le parten los puestos, doblan rodillas Roncan de musimo y rengo en la orilla Ellos no saben que quieren con su vida Y yo pa' los míos puestos, muchos enemigos y amigos se han muerto Me pido, dame, salto, ese es mi protección Ilumine mi camino y me vele pala Y yo pa' los míos puestos, muchos enemigos y amigos se han muerto Me pido, dame, salto, ese es mi protección Ilumine mi camino y me vele pala Con los rifles y las cortas, los palos en las malas Te andan buscando, te están esperando, están velados Evita que no seas el último en enterarte Me han muerto en la brea, con muria tempera, con arce en la calle Se empeñan y nos dan el vacuna Recuerda que la piel se quema y no es de papel Wow Un millón de gracias de verdad Por la oportunidad de estar aquí con ustedes Por ahí viene uno de mis dúos favoritos Aparte de Michael y Mano y eso Yo no soy, ya lo por aquí pasaron como 665 mil años Y quiero enviarle un saludo a Mabel Que cumple años, ¿verdad? A la dueña, a la dueña Aquí A Vigdario Joaquín Quiero más darle en la casa Que este es de los pilares DJ Playero A Master Joe, G. Black Que vienen por ahí Michael y Mano, el Frankie Hoy Y a todos ustedes Puñeta Boricua en la casa Y con esta me voy ya Son y me dice Quiero que sigan bailando Y no vayan a parar Sin un semi con tu cuerpo En lo que no es el bar Quiero que sigan bailando Y no vayan a parar Sin un semi con tu cuerpo En lo que no es el bar Y a los, y eso Y eso que yo soy viejo Coge a los nenes nuevos sin autotune Y los parto Para que bailen Y no paren Bailen, bailen No paren Y que bailen Y no paren Bailen, bailen No paren Yo soy yo, yo Tú quieres, yo quiero Recordar a la gente Que en los ojos tú y yo Nos amamos con frente Tú quieres, yo quiero Recordar a la gente Que en los ojos tú y yo Y nos amamos con frente Quiero que sigan bailando Y no vayan a parar Lo que no es el bar Pero que no es el bar Para que bailen Y no paren Bailen, bailen No paren Para que bailen Y no paren Bailen, bailen No paren Tengo yo, yo Un millón de gracias a mi gente Los quiero con cojones Surfer City Yo quiero con cojones Un millón de gracias Por la oportunidad Y el show Surfer City Wow Come on Bucutú Bacatupú Rá Bacatupú Youplay Promotion